Terminadas las elecciones legislativas, el Gobierno Nacional lanzó una serie de medidas vinculadas a reformas en distintas áreas del Estado. Entre ellos, circula un borrador de proyecto de ley que reforma áreas claves en materia laboral en la Argentina. Entre los objetivos de esta ley se encuentra promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas, innovadoras, eficientes y competitivas. Traduciendo un poquito esto, se trata nada más y nada menos que de reducir derechos de los trabajadores para aumentar ganancias. ¿Qué es lo que dice el Gobierno? Que con esto se va a generar empleo en la Argentina porque va a salir más barato contratar. Bueno, esto en la Argentina ya lo vimos en la década del 70 y en la década del 90. Nunca funcionó. A la reforma laboral la encabeza un gran caballo de Troya. Esto tiene que ver con el blanqueo laboral. ¿Qué pasa con esto? Un montón de trabajadores que hoy se encuentran en negro podrían ser incorporados al mercado formal. Pero detrás de esto se esconde una gran contradicción. Si bien va a haber un plazo de 360 días para que los empleadores puedan blanquear trabajadores que hoy no estén registrados, con esto teniendo exenciones impositivas, quita de aportes y un montón de ventajas más, como es incluso la extinción de la acción penal por evasión fiscal, a partir de esto se eliminarían también las indemnizaciones que puede reclamar hoy el trabajador por estar registrado en negro. Pero no se le quita la responsabilidad de hacerlo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que aquel trabajador que hoy está en negro y reclama que se le paguen las indemnizaciones correspondientes si no se lo registra, lo tendría que hacer igual, pero esa multa la percibiría el Estado y sería mucho menor que la que es actualmente. Por ende, lo que pasa es que se abarata la contratación en negro en la Argentina. O sea que la misma ley que viene a blanquear trabajadores termina siendo mucho más barato tener trabajadores en negro a futuro, hacia atrás te perdono y hacia adelante promuevo la contratación en negro, la gran contradicción de esta ley. ¿Por qué decimos que el blanqueo es el gran caballo de Troya de esta ley? Porque detrás de eso que se vende tan lindo y que nadie puede decir que no esté a favor de que se blanqueen trabajadores en la Argentina, viene una fenomenal restricción, quita y eliminación de derechos laborales contenidos hoy en la ley de contratos de trabajo. Al artículo 4º de la ley de contratos de trabajo le incorpora la cooperación entre las partes como un valor mismo del derecho del trabajo. Esto contradice la esencia misma que funda esta materia. ¿Por qué? Porque históricamente el derecho del trabajo se creó para resolver una inequidad que existe entre quien trabaja y quien es dueño de los medios de producción. El derecho del trabajo viene a igualar partes que son desiguales. Entonces, plantear la cooperación solamente tiene que ver con una búsqueda del gobierno de tratar como iguales a quienes son diferentes. Y al tratarlos como iguales a quienes son diferentes, termina perjudicando a una de las partes, quien trabaja. Entre las muchas limitaciones y quita de derechos que tiene esta ley se encuentra la irrenunciabilidad. Este proyecto de ley permitiría que un trabajador o una trabajadora renuncie a los acuerdos que haya celebrado individualmente con su empleador. Es decir, si había acordado cobrar mil pesos más que el salario de convenio, después, si el empleador le sugiere que eso lo va a tener que frenar o perder su trabajo, probablemente termine aceptando renunciarlo. Y esta nueva ley permitiría que eso sea así. Entre las muchas facultades que amplía para los empleadores, está la posibilidad de que cuando se modifican condiciones esenciales del contrato de trabajo, el trabajador o la trabajadora no puedan pedir una acción de restitución de sus condiciones habituales. Traduzco un poco esto. Si hoy estás trabajando en Capital Federal y te quieren mandar a trabajar a otra ciudad, por ejemplo, a La Plata, y vos tenés que cuidar a tus hijos o tenés que estudiar a la noche y esta situación te complicaría, hoy tenés dos opciones. Una es considerarte despedido y reclamar tu indemnización. La otra, accionar judicialmente para que te reestablezcan tus condiciones de trabajo habituales. Con este proyecto de ley se eliminaría esta última opción, dejándote solamente frente a la posibilidad de aceptar o quedarte sin laburo. En relación a la indemnización por despido, el proyecto de ley pretende limitarlas y reducirlas. Hoy, una indemnización por despido se calcula sobre el mejor salario normal y habitual de vengado en los últimos 12 meses. A esto le quieren quitar los rubros de comisiones, horas extras, SAC, es decir, el aguinaldo, y también todo lo que tenga que ver con premios. Por esto, es que las indemnizaciones por despido podrían quedar reducidas incluso hasta en un 50%. Si se aprobara el borrador que circula, infinidad de trabajadores tercerizados quedarían sin posibilidad de reclamar a la empresa principal que subcontrató ese servicio. En caso de limpieza, mantenimiento, gastronomía, seguridad, quienes se desempeñan en estas actividades quedarían sin la posibilidad de accionar contra la empresa que en general suele ser solvente y tenga capacidad para pagar su eventual indemnización por despido. En los últimos meses se había hablado mucho de que las modificaciones laborales en la Argentina se iban a hacer mediante convenios colectivos. Para esto, en muchos casos, hace falta flexibilizar la ley. Por eso el borrador incorpora la posibilidad de que por convenio colectivo se negocien fondo de cese laboral y banco de horas. ¿Qué son estas dos cosas? El fondo de cese laboral sería un instituto discutido por actividad en el cual los empleadores deberían ir pagando mes por mes una contribución para que el día que quieran despedir al trabajador sea ese instituto y no la empresa el que le pague la indemnización. Si un día una de las actividades entrar en crisis y se despidieran a cientos de trabajadores, quién sabe quién terminaría pagando las indemnizaciones de ellos. Y por otro lado está la discusión sobre el banco de horas. Esto sería la posibilidad de incorporar las horas extras pero sin remunerarlas. ¿Por qué? Porque con el banco de horas un día podrías trabajar hasta 10 y otro día hasta 6. Pero esto no lo elegirías vos. Sería la empresa la que un día te diga hoy tenemos mucho laburo, quedate dos horas más. Uno de estos días te lo compensa y te las tomás. Entonces, aquellos trabajadores que antes trabajaban mediante horas extras hoy se quedan sin esa posibilidad. ¿Te acordás de las pasantías? Vuelven. En forma de prácticas formativas. ¿Qué son las prácticas formativas? La posibilidad de que estudiantes secundarios y terciarios trabajen hasta 30 horas semanales cobrando por debajo del salario mínimo vital y móvil. ¿Con la idea de qué? De que se vayan preparando para la precarización laboral que les espera. Ojo, entre los 145 artículos hay una buena. La licencia por paternidad se extendería de 2 a 15 días. Sin duda que es insuficiente para restringir lo que hoy en día funciona como una discriminación en materia de acceso al empleo para las mujeres que gozan de una licencia en maternidad de 90 días y por ende muchos empleadores no las contratan por miedo a que terminen tomándose esa licencia. La necesidad de igualar las licencias por paternidad y maternidad es clave para terminar con esta discriminación machista. Pero el proyecto de ley la dejaría solamente en 15 días sosteniendo esta irregularidad. Sin embargo, lo celebramos. Sería un avance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!